La verdad que estamos muy felices, todavía no caemos porque acaba de terminar el show y la verdad es que fue muy fuerte para todos, para cada uno en particular, por distintas experiencias y su carrera, pero agradecida yo principalmente al director Ángel Carabajal por invitarme a participar desde el verano y yo no me quiero ir más. Marce, un compañerazo, un elenco increíble, humano, profesional y el público, bueno, increíble, cuando ven la foto de Messi, de la selección, del equipo, detrás de escena, o sea, yo todavía no caigo, es maravilloso haber pisado por primera vez en Luna Park y de la mano de un espectáculo tan, tan internacional. Lo que muchos argentinos tienen que verlo porque le da lugar al folclore y un lugar muy moderno, que eso está bueno. Sí, hay una mezcla de estilo, rock, folclore, cuarteto, yo que vengo de Córdoba, bueno, la mayoría somos de Córdoba en el espectáculo, pero es como una... toca la banda, canciones y después te das cuenta, ah, pero esto es un rock de soda estéreo y es una mezcla de estilos increíble que logró Ángel, a su vez los chicos con boleadoras, bailando un rock, o sea, una cosa de loco. Realmente amerita que lo vean todos los argentinos porque te vas diciendo, wow, nuestro país es hermoso y es nuestro, es nuestro. Es un espectáculo muy difícil de vender porque a veces la gente dice, bueno, vamos a ver folclore, me parece que es un folclore que está ayornado desde un lugar muy moderno y con un concepto donde deja un mensaje y donde si vos te pones a pensar realmente, está hecho con nuestra música. O sea, no, a ver, no critico para nada los espectáculos que vienen de afuera, que se hacen versiones, está buenísimo, pero tenemos un espectáculo nuestro, con música nuestra, eso es súper importante. Tango, los bailarines de tango que nos representan en todo el mundo, o sea, sí, la verdad que es muy variado. Para que la gente se saque un poco la idea de que solamente es algo folclórico, ¿no? ¿Cómo es el recibimiento que tienen en otras provincias? Impresionante. No, impresionante. Impresionante. Yo siempre digo que la calidad... No, 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 no. Viste que el interior tiene... A mí no me gusta decir el interior porque somos todos del mismo lugar, somos todos... Viste cuando dicen porque son del interior. No, no, no. Somos todos seres humanos, a cada uno nos toca vivir en distintos lugares, pero me parece que tienen como una pasión y un respeto hacia el artista que no sé si está tan acá, incorporado. No quiero decir que el porteño no lo sea, pero llegás al interior y no sé, hay algo, no sé, te desvanece de este amor, qué sé yo. También debe tener que ver con que hay espectáculos que no llegan a veces a ciertos lugares. También puede ser. Entonces, cuando alguien va, el público es súper... Yo que soy de Córdoba y recorro un montón de lugares, pueblos, ciudades, hay lugares donde no llegan, en el sur de la Argentina, por ejemplo. Entonces, es un agradecimiento a los artistas de estar ahí. Y además las imágenes que eligió Ángel, los videos, nosotros que estamos detrás de escena nos emocionamos. Yo tengo que salir a cantar No llores por mi Argentina y hay un excombatiente de Malvinas parado en el público. Es tremendo, es muy fuerte. Y decís, no, me tengo que concentrar para que no se me cierre la garganta, porque es muy emotivo, la verdad, que es una experiencia que tenemos la suerte de ser parte de este espectáculo. De tener trabajo realmente, bendecidos. Y agradecer siempre. Yo siempre le digo, hablamos con... Yo le digo a la Coca. A Coqui le digo siempre que agradecemos a la vida, porque no todo el mundo tiene la posibilidad y el lujo de poder trabajar de lo que a uno le gusta. Entonces hay que disfrutarlo y darle todo lo que uno tiene y entregárselo al público y disfrutarlo. El día que se termine, se termine. Hoy estamos disfrutando este momento en el Lunapar con todos ustedes, que queremos agradecerles, porque la prensa es una parte muy importante para nosotros. Gracias por venir. Así que le queremos agradecer de corazón, realmente. La gente se va largada de emociones. Se va amando el país, ¿eh? Sí. Vamos a apostar por nuestro país. Porque la gente a veces dice, yo me voy, no es tan así. No es tan así. No. Yo que lo viví, no es tan así. Me voy, dejo todo y dejas muchas cosas. Dejas a tu familia, dejas una argentina que te dio mucho. El asado, el mate. El mate, el asado. El abrazo. El abrazo. Y aparte, ¿sabes qué? Como yo antes estaba, yo siempre digo, antes era la lentejuela, ahora estoy con el mate, la boleadora. O sea, que me cambió todo el concepto. A ver, Susana. Ahora Susana me dice, ¿qué te pasó? Que me muero. Pero ahora estamos muy, muy felices, muy felices. ¿El tema del repertorio, eso lo eligieron ustedes o lo arreglaron con la producción? Con el director. Todo con el director. Todo con Ángel. Todo pasa por manos de Ángel. Si Ángel no le gusta, es no da. Sí, sí, es estricto. Pero hay que manejar 50 personas. Así que él propone y uno dice, sí, me gusta. Yo en mi caso accedí a todo, me encantaron sus ideas. Y le puse obviamente todo mi amor. Pero soy cordobés y yo me acuerdo que le dije, déjame cantar un cuarteto. Porque Córdoba, Argentina. Bueno, dale. Así que lo convencí. Como yo le convencí con el pegate. Cuando le dije el pegate me dice, pero vos te volviste en el bosque. Ricky Marro. Pero hacemos una versión, yo me pongo brillo, o sea, una cosa iripinesca. Ah, me dijo, me divierte eso de iripinesca. Bueno, Ricky Martín, ama Argentina. Ya está. Por eso. Así que hay de todo en este espectáculo. Hay de todo. Así que lo van a pasar bárbaro. Los invitamos, vengan a vernos. No sabemos dónde vamos a estar ahora, porque vamos a estar recorriendo por todos lados. Y la idea es, no sé qué se va. 25 de mayo estamos en Escobar, Buenos Aires. Y no sé qué más sigue. Mendoza, San Juan, todo el país. ¿Tucumán? ¿Van a hacer temporada nuevamente? Parece que sí. Parece. No sé, nos estamos enterando de todo nosotros ahora. Lo bueno, lo bueno, y lo digo de verdad, agradecidos, porque hay trabajo, hay mucha solicitud de trabajo, entonces creo que en verano hay varias opciones. Mucho festival, le han ofrecido un teatro a otro más, no sé qué vamos a hacer. La verdad, por ahora, estamos disfrutando a full esto y vivimos el momento. Eso es lo que yo creo. Después Dios dirá dónde terminamos. Si terminamos en Carlos Paz, en Mar del Plata, en Las Toninas, en Termas, no sabemos. Y en algún momento vamos a terminar haciendo algo, eso seguro. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Muchas gracias, ¿no? Qué placer. Felicitaciones. Un placer y gracias a todos por acercarse, porque gracias a ustedes llegamos a la gente y se enteran. Así que estén atentos a ver si vamos a su ciudad o lugar cercano. El camarógrafo debe estar muy contento con nosotros, ¿no? Porque nos hablamos todos y ya le está la cámara pobre. No habla, no habla, no para. ¡Estás brutal! Nos remaron la nota. Muchas gracias. No preguntaron nada. Bueno, hacemos un corte, una que... Porque somos bien argentinos.